En Bolivia, un presidente electo con el 47% de votos, pero calificado en no pocos medios como dictador, renuncia a su cargo. Su objetivo, parar la violencia opositora y evitar toda represión. Por contra, el gobierno golpista que lo ha sustituido, que esos mismos medios avalan como de transición democrática, lleva asesinadas ya 24 personas. Las mismas que han dado muerte, en un mes de protestas, los carabineros de Chile, que además han herido a 2.300, la mayoría con balas y perdigones. Hay 217 con traumas oculares, 192 denuncias por torturas y 52 por violación. Por cierto, ¿han sabido algo últimamente de Alejandro Sanz y Miguel Bosé?